El Salvador se encuentra actualmente en alerta verde debido a las intensas lluvias de los últimos días. Pero, ¿qué significan los colores de las alertas? El Sistema Nacional de Protección Civil ha clasificado la escala de las alertas de la siguiente manera. La primera, alerta verde, en la que actualmente nos encontramos, declarada ante una posible amenaza por las lluvias. La segunda, alerta amarilla, cuando el desarrollo de la amenaza ha aumentado un 50%. La tercera, alerta naranja, se activa tras alcanzar un nivel crítico mayor del 75% y se procede a la evacuación masiva en zonas vulnerables. La cuarta, alerta roja, cuando la magnitud del evento climático ha impactado de manera severa hasta producir una situación de desastre. No es que nosotros las cataloguemos de una manera discrecional, sino lo hacemos con información técnica científica que proviene del Ministerio de Medio Ambiente. En función de esta información técnica y también con otros parámetros de los posibles impactos, de las probabilidades de impacto, es que nosotros vamos definiendo las categorías de la alerta. Las autoridades informaron que a nivel nacional habilitarán 14 mega albergues en zonas estratégicas del territorio. Uno de los albergues habilitados actualmente es el de Colón, La Libertad, al cual nos trasladamos. En el lugar están resguardadas más de 40 personas que viven en zonas vulnerables. La zona donde vivimos es bien arriesgosa y barranco y todo, pero uno de mayor puede salir huyendo por donde quiera, pero por los niños va. Y que así ahí por donde vivimos va una gran creciente de agua. Y detrás de la casa un gran paterón, por eso que estamos aquí. Cuando llueve recio, ahí sentada hasta que pasa el agua, hasta que se calma. Y los niños dormidos. Y nosotros ahí sentados esperando que baje la creciente, porque por la puerta baja la creciente de agua. Xiomara Mancía es otra de las albergadas en el Parque de Colón, La Libertad, y se muestra agradecida con las autoridades municipales por la pronta respuesta ante la amenaza por las lluvias. La verdad acá nos sentimos cómodos porque nos recibieron bien. Fue rápida la ayuda de ellos, la atención para los niños, para nosotros. Pero sí, la verdad es que cuando ya viene esta época de lluvia, ya no se van a poder hacer obras de mitigación que se tenían que haber hecho a tiempo. La pandemia del COVID-19 sigue latente, por lo que las autoridades de esta ciudad han implementado medidas sanitarias para evitar contagios en las personas albergadas. Nosotros tenemos una coordinación directa con el Ministerio de Salud. Acá en el municipio de Colón tenemos la clínica, está la clínica de Lourdes, la clínica del Botoncillal. Todos ellos forman parte de la Comisión Municipal de Protección Civil. Hoy por la mañana vino el médico a hacer un chequeo general de algunos niños, de otras personas que presentaban algún síntoma de gripe. Estamos tomando todas las medidas en coordinación con el Ministerio. De hecho, vamos a tener en las próximas horas una fumigación general en la zona, también porque teníamos bastante zancudo, para tener mejor coordinado todo el tema de salud. Estas personas han sido evacuadas de manera preventiva para evitar una desgracia mayor. Las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta de las indicaciones que emitan desde el Sistema Nacional de Protección Civil. Gabriela Castillo, TCS Noticias.